de Jujuy, gracias a Dios y a todos ustedes que siempre nos acompañan, muchas gracias por el acompañamiento de siempre ¡San Pocay! ¡Ay, chiquita! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias, Raúl! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes! ¡Muchas gracias, Raúl! ¡Muchas gracias, Raúl! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes! ¡Muchas gracias, Raúl Reyes!